Bienvenidos a un nuevo episodio de la Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos a Tu Palabra Me Da Vida, un espacio del Seminario Nacional Cristo Sacerdote para reflexionar acerca del Evangelio Dominical. Sean bienvenidos. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Detengámonos a observar esta imagen. Dos hombres están orando en el templo. Bien, esta imagen resume lo que Jesús nos quiere decir. En primer lugar está un hombre de pie y en segundo lugar está un hombre arrodillado, pero este dice Jesús que está en la parte de atrás. Por lo tanto vemos dos formas de orar, dos actitudes en la oración y en cada oración hay un protagonista. En la primera oración, en la de este hombre que Jesús llama el fariseo, hay una oración donde el protagonista es el mismo. Él le empieza a hablar a Dios de él, de todo lo que él hace. Le cuenta a Dios todos los méritos que él tiene. En cambio, la segunda actitud es la de un hombre humilde que pone por protagonista en la oración al mismo Dios. Él se reconoce humilde y le dice a Dios que necesita de él. Estas son las dos actitudes. Vamos a resumir este evangelio en tres frases que explican la oración cuando uno se pone por protagonista a Dios. La primera frase es que la oración del que se enaltece queda simplemente en su mente. No se abre, no tiene apertura porque él quiere es escucharse a sí mismo, quiere ponerse a sí mismo como protagonista. Entonces no trasciende. Es una oración que tiene mérito solo para sí mismo. Cuando uno no abre el corazón, cuando uno no se reconoce necesitado, no puede recibir nada. La persona que quiera recibir necesita abrirse. Por eso el orgulloso no puede recibir, porque el corazón del orgulloso está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque él mismo lo cierra, porque él dice yo no necesito nada. Yo lo tengo todo, yo soy muy bueno, yo lo hago todo. Señor, no necesito nada de ti. Ese es en el fondo la oración del orgulloso. Mientras que el humilde, dice el libro del Eclesiástico, su oración atraviesa las nubes, porque sale del corazón, pero él busca que llegue a Dios. Por eso esa oración humilde, atraviesa las nubes, dice la primera lectura de hoy. Cuando uno quiere recibir algo, debe abrirse. Y para uno abrirse, para uno querer o para uno recibir, necesita abrir el corazón. El corazón del necesitado puede recibir porque su corazón es abierto. Por eso podemos decir una conclusión final. Durante esta semana, mucha gente se va a poner máscaras. La máscara siempre es una apariencia. Realmente, en la oración, uno no puede usar máscaras. Ni siquiera la apariencia personal. Si uno quiere aparentarle en la oración, es tonto, porque Dios lo sabe todo. Uno a Dios tiene que hablarle con la verdad. Presentarle su corazón humilde y sincero. Quizá esa fue la oración del publicano. Se reconoció pecador, dijo la verdad. Cuando uno delante de Dios se reconoce justo, en el fondo no está diciendo la verdad. Porque hay un principio que siempre nos guarda. Y es que todos los seres humanos somos débiles y pecadores. Delante de Dios no usemos máscaras. Seamos transparentes. Esa es la oración humilde. La oración de aquel que quiere recibir a Dios. Les agradecemos mucho. Dios los bendiga. Sigan viendo estos videos que cada ocho días presentamos en nuestro canal. Seminario Nacional Cristo Sacerdote. 60 años en alabanza del sacerdocio de Jesucristo. Dios les bendiga. Suscríbete a nuestro canal. Y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides de darle me gusta. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video